Callejón, callejón, lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano Soñando en vano, un farol Por otro igual, caluntando Y este llanto viva entre mis manos Y este cielo de verano que partió Déjame que llore, no te recuerde Con el llanto viejo del adiós A donde el callejón se pierde O en todo este suyo verde del perdón Déjame que llore, no te recuerde Empresas que me dudan al portón De tu país ya no se vuelve Y con el suyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? 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 Gracias.